Parces, ¿sabes que Sambra sigue pensando en mí? Pues weón, yo creo que sí Así como la amaba tanto, pues me imagino que sí Ah, parces, Clarda, no sé qué hacer No sé si escribirle, si mandar un mensaje, no sé si llamarla Solamente, solamente haz lo que quieras Siéntate con el lap y mantén pensando en ella Vamos a ver qué se puede hacer Dale Yo no sé si tú piensas en mí Como lo hago a diario, yo pensando en ti Yo no sé si tú piensas en mí Baby, yo te quiero encima de mí Tiene como pilo, fumándome un bloque, tiene chino Dime si piensas en arrebato Tú bajo la luna, con tu pelo lacio Adicta como esa triva, nadie la domina Mándame la Ubi pa' llegarte enseguida La fina, tú eres una diva No eres de mate, me encanta tu timidez Sale mamacita, ponte al revés, dale mamacita, ponte al revés Baby, mátame, que te quiero ver otra vez Contra la pared, cuatro plonos pa' el estrés Tú ni porque yo tu garón, que no tengas la ambas Te gusta mi flote millonario Te quiero para mí de nuevo otra vez Tú sabes que juntos podemos recorrer Todos esos lugares donde tuvimos placer Baby, yo te quiero dar, mujer Te quiero pa' mí, bebé Tú y yo solamente tuvimos placer Baby, yo te quiero dar, mujer Te quiero pa' mí, bebé Tú y yo solamente tuvimos placer Sin falsidad Dime Quédate esta vez, volvés primera Tú me tienes hechizado desde aquella primavera Tú serás mi compañera, mi enemiga traicionera Que es que conmigo esté en la buena y en la mala A este amor le sobran alas envidiosos pa' el paul Que pa' ellos tengo un full, un 3-8 recargado Que se meta contigo, los dejamos acostados Baby, mátame, que te quiero ver Otra vez contra la pared, cuatro plonos pa' el estrés Tú ni porque yo tu garón, que no tengas la ambas Te gusta mi flote millonario Baby, mátame, que te quiero ver Contra la pared, cuatro plonos pa' el estrés Tú ni porque yo tu garón, que no tengas la ambas Te gusta mi flote millonario Go Talk Music En la casa Dice la fría 3 H no controles Díselo Andy El Andy con el buggy ¿Qué es lo que? El buggy Sonando lo nuevo a la capital Montado Bajando desde la nave No controles en la esquina Que venimos antes nosotros, ¿viste? Dice Neptuno Dos mil veintipico Paz Baby, yo te quiero encima de mí Y mover No controles en la piel No controles en la mondial Réal